Son todas viviendas que están dentro del programa de 114 viviendas, las cuales no fueron finalizadas todavía. Y sí, todas fueron o adjudicadas o entregadas por la gestión anterior. Nosotros, una vez asumidos, le pedimos a los profesionales que nos asesoren en materia de vivienda que generen un informe del estado en el que se encontraban estas construcciones. Bueno, había distintas etapas, había 7 viviendas que ya estaban entregadas incluso con llave a cada uno de los propietarios, pero que tenían situaciones irregulares en la construcción. Por eso, en una cuestión nos pareció de responsabilidad para con las familias beneficiarias, los convocamos, les explicamos, los profesionales les explicaron cuáles eran estos arreglos o estas cuestiones que había que técnicamente solucionar. Y había dos opciones, o lo hacíamos nosotros, o ellos ingresaban a la vivienda sabiendo que podían llegar a tener inconvenientes. Todos han accedido a que, por supuesto, pongamos en condiciones las viviendas para que puedan acceder, por eso se demoró la posibilidad de que ellos puedan habitar estas viviendas. Hemos comenzado hace aproximadamente un mes con el trabajo en estas primeras 7 viviendas. Entonces, posteriormente vamos a continuar con la finalización de las otras viviendas, tanto las 7 como las 4, depende de los avances de obra. Y también, Marcelo, en esto depende mucho de la disponibilidad de fondos, porque el programa está hoy sin fondos, la cuenta está sin disponibilidad. Entonces, bueno, vamos a generar desde el mes de febrero, ya hemos enviado al Consejo Deliberante, el cual lo ha acompañado, una utilización de fondos proveniente de los slots, que ya se venía haciendo para lograr finalizar la tarea. También es real que para la finalización de las que faltan, hay varios materiales que están disponibles, entonces, bueno, eso también va a hacer que no tengamos que comprarlo, ¿no? Y por ahí que sea más fácil. Octubre, noviembre, se les han entregado o adjudicado las viviendas y todavía no hemos podido avanzar. Bueno, el compromiso es trabajar fuerte en esto para poder en los próximos meses finalizar este programa y que la gente pueda empezar a habitar la vivienda. Por otro lado, también nos hemos encontrado, nosotros conocíamos con una situación donde el municipio no ha tenido directamente participación en la administración de los fondos del programa de vivienda semilla, pero sí son 10 problemas reales que se generaron en la ciudad porque el municipio debería haber controlado la ejecución de estas obras, ¿para qué? A ver, el programa de semilla es un módulo de dinero que llega para construir tantos metros cuadrados. Si nosotros dejamos que, sin control esto, y alguien en vez de construir 35, construye 50, obviamente que no va a llegar con el dinero que había llegado. Bueno, nos encontramos frente a esta situación con 10 soluciones posibles que en realidad se transformaron en 10 problemas para estas familias. ¿Por qué? Porque se les adjudicó un lote, se les vendió un lote, se les adjudicó un programa de vivienda semilla donde directamente recibieron los fondos y en el medio no sabemos qué pasó en el acompañamiento y el control y por supuesto que en un país como el nuestro, Marcelo, donde todos los días cambian los precios, es muy difícil poder encararlo de manera que te alcance la plata. En este caso puntual lo que vamos a hacer es convocar, ya hemos tenido reuniones con los beneficiarios del programa semilla, lo vamos a convocar uno por uno y vamos a trabajar de manera conjunta la solución, ¿sí? Que sea una solución realmente situada. En contacto ayer con profesionales también para conocer los trabajos que se están desarrollando particularmente en el programa de viviendas ubicado en Barrio Arsenal, nos decían que algunas de las viviendas están inhabitables. No, bueno, yo creo que de todas las viviendas hay algunas que están inhabitables porque todavía no se ha avanzado en la construcción, no se ha terminado el proceso de construcción y lamentablemente ya se ha adjudicado, entonces también genera alguna ansiedad por parte de los adjudicatarios que es lógica cuando no tiene nada de avance. Y bueno, también en estas que yo te planteaba, estaban terminadas, pintadas, pero que yo no sé, me decían que le faltaba la conexión del agua o la conexión al tanque, que iba a llegar la gente y iba a abrir una canilla y no iba a tener agua. Por ejemplo, es lo que nos decían en algunos casos puntuales, que también eran situaciones diferentes para cada una de las unidades habitacionales, ¿sí? No es que todas las viviendas tenían los mismos problemas. Gracias.